Bienvenidos un día más a este canal Conjuntamente con el paquete anterior Llegó otro envío Que Déjenme decirles Muy, muy contenta Porque caballero, aquí en Cuba Eso es un regalo, una bendición Hay que aprovechar ahora es el momento De descargar la aplicación De aprovechar todos los juegos, los minijuegos Que tiene, que hay muchos productos Gratis, ya he obtenido varios premios Ahí, les voy a poner los premios que he obtenido Que son maravillosos Muy útiles Se los voy a poner ahí, los premios Para que ustedes vean que no es cuento, no es mentira Son reales Y ya saben Les voy a dejar el enlace a todos los productos ahí abajo Aprovechen, aprovechen todo esto Es real Real que estoy encantada Ay Dios mío, yo nunca pensé que esto me iba a pasar a mí Sinceramente, no lo pensé Aparte que me inscribí, que me presenté Que opté por este programa De influencia, que es la suerte De mi vida Porque es una ayuda enorme Wow Estoy maravillada Estos son los productos que seleccioné En esta campaña Un jueguito para luna De pulovito O playera Como ustedes lo conocen En sus países Muy acorde a su edad Porque es un poquito complicado Comprarla ahí en estos momentos En esta etapa de adolescencia Ya saben A mí me pareció súper bueno El conjuntico este A ella le encanta el color negro Y estas cositas Que son para la bebé Que no les había contado Es una sorpresa Pronto la familia va a crecer Viene una bebita en camino Y estas cosas son hermosísimas Me encantan Estoy loca por verla vestidita Con estas ropitas Todo totalmente gratis Caballero hasta la puerta De la casa Y es que para formar parte De este programa de influencer No necesitas una cantidad enorme De seguidores Y aquí estoy como ejemplo Que ya hoy estoy recibiendo beneficios Trabajar con Temo Ha sido una de las cosas Más maravillosas Que me ha pasado este año El que pueda y tenga deseos Que aproveche esta gran oportunidad Que está dando Temo En la descripción les voy a dejar Hay una moto por ahí Haciendo bulla Como siempre en esta casa Ya saben Deja que se vaya Y que calor Estoy sudando Que me estoy desviendo Bueno Allá abajo En la cajita de descripción Les voy a dejar el enlace A todos los productos El enlace a Temo Si no lo tienen Vayan descarguenlo Y mi código de descuento Utilícenlo Hay que aprovechar las oportunidades Ya saben La oportunidad es que da la vida Temo te ofrece mucho Que se de unión 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 Que se deunión Que se de unión Y mi madre